y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de the elder scroll 5 skyrim seguimos con el contenido del último dlc que era el de dragonborn estamos en solfheim en una isla de morrowing salimos de skyrim nos vamos a morrowing esto es quizás de lo más chocante que hemos la verdad es que no me lo esperaba salir o sea digo igual visitamos alguna localización nueva a lo mejor salir pero no me esperaba a irnos a una a un lugar de morrowing bueno en cualquier caso continuamos con la misión principal en el vídeo anterior estuvimos en el templo de mirak y bueno al final después de una mazmorra bastante bastante larga y con algunos puzzlecillos y tal estado bastante entretenida llegamos hasta una especie de bueno llegamos hasta hasta el santa santorum de ese templo y nos encontramos un libro enorme que era el libro negro en el momento en el que nosotros el personaje lo toma y lo abre y se pone a leerlo automáticamente entra como en trance y va a un lugar muy extraño todo lleno de seres de seres muy muy no sé que no son de este mundo ni de ni del skyrim ni del nuestro ni de nada son bichos muy raros y nos encontramos con el propio mirak parece ser que hace mucho tiempo era un sangre de dragón al igual que nosotros y dice que nosotros no somos un verdadero sangre de dragón o que no que no sabemos el potencial que o el poder que pueden llegar a alcanzar los sangre de dragón entonces digamos que él suelta como unas especies de palabras de poder y sale así como una especie de armadura especial se monta en un dragón se marcha volando en el dragón y mientras tanto nos están golpeando esos bichos raros que teníamos a los a los lados todo en un lugar así muy muy fuera de este mundo una vez salimos de esta especie de visión se lo contamos a nuestra compañera y ella nos guía hasta su poblado el poblado de escal allí hablamos con su padre que era el jefe del poblado un poblado en el que todos sus habitantes están como zombificados como aturdidos y están construyendo pues están como construyendo monumentos para mirar entonces más o menos por las ubicaciones podríamos suponer que ahí está la piedra ventosa al norte y al lado está la aldea de escal y al sur tenemos al sur tenemos aquí la roca del cuervo y tenemos la piedra terrestre entonces nuestra técnicamente nuestra idea o la idea de la misión que no sea nos han encomendado es llegar hasta este punto que es la vigilia de sharing allí aprenderíamos unas palabras de poder y con ellas iríamos hasta la piedra ventosa destruiríamos no sé si tenemos que destruir la piedra o lo que están construyendo a la gente y en ese momento pues la idiotez desaparecería si funciona supongo que tendremos que hacer lo mismo abajo en la piedra terrestre para la gente de la roca del cuervo de hecho en el poblado no había nadie había estaba el jefe que es el jefe que estaba como protegiendo mágicamente a las dos o tres personas que quedaban y ya está vale porque todos los demás estaban todos trabajando aquí en el templo de mirak hay poco más que comentar así que tenemos una cueva que hemos encontrado y luego ya pues pelearnos con el mapa para ver de qué manera podemos llegar hasta esta vigilia de sharing que tiene pinta de ser muy poco accesible ya veremos a ver por dónde nos tenemos que colar pero bueno vamos a ir haciendo ubicaciones poco a poco hasta que al final pues demos con el con el lugar porque no no iba a decir igual estuvimos aquí ya no es que en esta parte estamos tan tan al norte que es todo nevado y ya terminó confundiendo me pero no aquí no habíamos estado aquí están los enanos estos que lanzan lanzas pero vamos que yo lanzo rayos y ya venga a tomar viento riegling ya está ya está ya está a este cráneo sospechoso hemos añadido un cráneo de carta es que claro como no sabemos qué misiones nos van a mandar más adelante pues no sé qué es lo que me van a pedir pero bueno pero este cráneo era sospechoso igual lo quitamos y conseguimos abrir algo bueno la cosa es si me dejan ir hacia arriba esto no tiene mucho misterio porque hay tanto enemigo muerto aquí hemos pasado nosotros por aquí exactamente por aquí yo creo que no verdad a ver lo que puede haber pasado que tampoco me extrañaría mucho a ver no no aquí se han pegado el matón incursor se ha pegado con el este esto sí pues igual si hemos encontrado el camino no 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 lo que tiene que ir a la zona a la parte de aquí Gracias. La verdad es que no sé ni por qué sigo recogiendo dinero. ¡Muévete! 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 ¡Dios! ¡Muévete! En vez de azules fueran de color rojo, yo estaría pensando que empezaran a decir ¡Rakanishu! ¡Rakanishu! De Diablo 2. Bueno, de Diablo 2, Diablo 3, pero bueno. Los pequeños demonios esos que aparecen siempre... Normalmente suelen ser enemigos de los más básicos al principio del juego. En Diablo 2 son... ¡Este es un hijo de puta! ¡Ah! Pues no era tan hijo de puta. No era tan hijo de puta porque no iban los dos... No iba... Está el tatabro, que es el bicho. No estaba... O sea, el jinete no estaba subido sobre el tatabro. Que en el vídeo anterior nos mató uno de estos. Por hacer el burro, cierto, pero nos mató. No, el que me falta es el de Danza en el Fuego. Volumen 5. Pero vamos, que ya lo de los libros ya está claro que eso me lo quedo yo para mí. ¿Están los objetos nuevos? Los objetos nuevos que nos dan. Como por ejemplo esta calavera y tal. Que no aparecían en el juego original. Están muchísimo. Pero una barbaridad más detallados. O eso me estoy fijando más que antes. Pero no, no, no. No porque... A ver, aquí por ejemplo... Yo creo que las monedas se ven ahora más detalladas que antes. Es como que... Limpiaron, o sea, hicieron como... Metieron el último contenido añadido, pero le pegaron un lavado de cara al juego. Que sí, que os gusta salir por detrás. Venga. Ajá. Contadme más. Hay un montón de estatuas de Nivella. No las estoy... Hulo. Pum. Todo y conseguir a un personaje que no se muere. Esto... Se agradece, ¿sabéis? Que paliza ya lleváis. Que paliza. Ajá... supongo que si me caigo esto parece que es una beta si me caigo imagino imagino que habrá una forma para volver a subir por aquí no la he visto pero debe de haberla por aquí nada por aquí nada por aquí porque hay una plancha gran salón bueno aquí tienen el mismo libro una y otra vez bueno tienen el volumen 2 el volumen 1 y el volumen 2 a ver esperad un momento que se me ha jodido un poquillo esto vale ya está puerta difícil oe Llave de Boken Rige, el idioma de los dragones ya no es un mito, basta de mitos. Traduciendo el texto de los dragones. Curioso. Panteletes de evano de manejo sublime, las armas a una mano, la hostia divina. Es que me voy a quedar con el libro, no me lo voy a leer, pero no sé, está en un sitio tan... No sé. Yo por si acaso me lo piden en algún sitio. ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? Águila, águila. Serpiente. Serpiente. Ballena. Y lo que sea. Y aquí no tenemos relieve, por lo tanto habrá que probar hasta que salga. Palabra de poder. Palabra de poder. Aquí. Viento ciclón. Armadura de evano de la conjuración extrema. Joder, chaval. Eso 38. Vale. Pues no sé, muy bonito todo. Es una palabra de poder que había aquí, en esta zona. Otra vez el libro negro. Libro negro. Leyendas no contadas. O sea, vamos a tener otra escena. Así que otra persona en busca de secretos entra en mi reino. Soy Harmeus Mora, príncipe del destino y señor de los secretos. Esto es apócrifo, donde todo el conocimiento se acumula. Quizá demuestres tener la astucia suficiente para descubrir los secretos que se esconden aquí. De ser así, se te da la bienvenida. Quizá seas una persona imprudente o cobarde. De ser así, estás en peligro. Vuelve a leer el libro y escapa de apócrifa antes de que se apodere de ti para siempre. ¿Y esto es de historia o no? ¿Qué es? ¿Una misión secundaria? Adquiere los conocimientos secretos del libro negro. Estamos en el reino de Hermanos Mora, apócrifa. Para escapar, ¿debo descubrir los conocimientos que se encuentran aquí o volver a leerme el libro? Bueno, a ver, que lo has ojeado. Que leer el libro, lo que es leer el libro, no lo has hecho. Estamos en el mundo donde vimos por primera vez a Mirak. Se ven así como los libros ahí dando vueltas. Abrir el capítulo 2. Bueno. Una preguntita. Mi compino ha venido conmigo, ¿verdad? Era mucho pedir. Regenera vida, ¿eh? Lo he visto. No me dan nada para destrucción, pero están dando unos objetacos del carajo. Vale, y ahora derecha, izquierda. Ahí podría ser para continuar. Hay libros por los dos lados. Esto sería el capítulo 3. No hay que ser tampoco muy listo para ir primero. Si eso es el capítulo 4, aquí esto es el capítulo 3. Voy a buscar en la vaina. Confesiones de un comedor de escuma de hummer. ¿Por qué? No sé. Me quedo con los libros. Por si acaso. No hay nada más aquí. Estaba el tipo este. Que el tipo este... El libro rojo de las adivinanzas, las puertas del espíritu. Son libros normales. El libro de las adivinanzas rojas ya lo habíamos hecho. Vale, pues el capítulo 3 está claro que era un... ¿Cómo lo llamamos? Un capítulo sin salida. Vamos a llamarlo así, pero bueno. Activar fuente de magia. Y esto que ha hecho que se me rellena la magia o algo. Hombre, se agradece un cambio de escenario. No sé. Estoy recogiendo cosas que yo creo que no me interesan, pero bueno. Quién sabe cuándo volveremos a estar aquí. Ya. ¡Gracias! Un momento, con lo que me están golpeando, ¿me están quitando magia? Y la vitalidad se le está rellenando Desde haberlo sabido, me hubiera quedado aquí, a hacer el combate Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, tenemos mejores Muy bien Y la pregunta es, ¿cómo coño continuamos? ¿Vale? ¿Vale? Se ha abierto la última Bueno, vale, pues pensaba que iba a ser más artificial Hacha de guerra, animalismo de los hombres lobos, diamante, canción de la ponzoña, zafira perfecta Capítulo 5 Cerrado, cerrado Creo que quieren que vaya hacia la izquierda Descara, ¿eh? Esa, ¿eh? No, 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 no... Tenemos mapa aquí Bueno, si queremos Llamar a esto mapa, lo llamamos ¿Vale? Se abre la de enfrente No Ahora esto girará Hacia la derecha Vale, ya, ya, ya Hacia la izquierda primero Hacia la derecha después y luego Y luego al centro Y llegaremos al siguiente capítulo Ya que no me hayan dado todavía nada para la destrucción Me tocó un poquito la moral Fuente de aguante Esto es para regenerar aguante Obviamente Ahora tocamos la florecilla esta Volvemos otra vez al pasillo central Continuamos Y ahora iremos recto Hacia la salida ¿Ya está? ¿Este es el último? No, yo quiero más de esto Libro negro Leyendas no contadas Y con esto saldríamos Oh no Yo quiero más Mercado negro Siervo secreto Conocimiento bárdico What the fuck? Mercado negro Siervo secreto O sea, podemos activar una de estas tres cosas A ver Conocimiento bárdico Esto es de los bardos Supongo que no Siervo secreto Tenemos a nuestra compañera Que es muy buena Y si nos acordamos Donde los enanos Tenemos también a otro acompañante más Que es una esfera de estas Pero que es amistosa Casi que no Aunque aquí no nos haya acompañado Nuestra compañera Lo cual me parece lógico Pero un mercado negro Mercado negro Invoca un mercader Dremora Que negocia contigo Solo puedes aceptar Una habilidad de este libro Con cada uso Ah, o sea que podríamos Entrar Vale, vale Siervo secreto Invoca un mayordomo Dremora Que acarrea los objetos Que no puedas llevar Vale Conocimiento bárdico Invoca un tambor espectral Que toca para ti Aumentando tu regeneración Del aguante Y la de los aliados De aguante Solo puedes aceptar Una habilidad De este libro Que cada uso Cancelar Me quedo con el Mercado negro Y esto que entra Como si fuera un poder Especial Y ahora ya Nos vamos a Solstain ¿No? Sí A ver Objetos Magia Poderes Invoca un mercader Dremora Durante 15 segundos Supongo que cuando Hablemos con él Capa de sombras De nocturnal Durante 120 segundos Te vuelves invisible Automáticamente Mientras uses La discreción Aristocrático Esto no lo he utilizado Nunca Que soy yo También un poco Gilipollas Y los efectos Activos Todo lo que tengo Puesto con los objetos Yo quería más Aquí ya hemos estado ¿O no? Sí Aquí hemos estado Este era el pasillito Estrecho ¿Verdad? Del principio Sí Que lo he visto De casualidad Me he hecho aquí El interesante Como diciendo Mira que chulo soy Pero lo he visto De chiripa De purísima chiripa Bueno Pues mirad Lo que nos hemos encontrado Aquí Cuidadito 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 Señor Mierda 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 Con usted Lo contaba yo Mierda 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 Señor, me da su alma. Sí, este sí, pues antes nos hemos enfrentado a uno que no nos ha dado su alma, bueno, antes, en el vídeo anterior. Es ahí, ¿no?, donde tengo que ir, ese es mi objetivo. No, es aquí. Tierra, someter voluntad. Utiliza el grito, someter voluntad en la piedra ventosa. Magia, gritos. Claro, matamos un dragón, nos da su alma. Vigilia de Sairin. Agua. Agua. ¿De dónde sales tú? Claro, ahora aquí arriba Tengo ciento y la madre de ubicaciones Ahí está, un puerto por aquí Bueno, es que estamos yendo en dirección contraria hacia donde tenemos que ir No, 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 no No, 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 no Manantiales de Harstrad Mierda Cómo nos conocemos, eh Digo, qué raro una ubicación que no haya nada absolutamente De verdad, están dando unas burradas de objetos que son para verlas, eh Hola Ahí ya está, no hay nada más aquí Vale, vale Ok Nos acercamos a la piedra mentosa Uy, 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 que la liamos, que la liamos, que la liamos Aquí las reclamamos Las mentes sin fe te han sido robadas ¿Qué he hecho, qué he hecho, qué he hecho, qué he hecho? Ah, bueno, un aceptador Vale, no pasa nada Nos vamos a acercar mucho Que salpigo con las chispas ¿Por qué tenía un huevo de pez, asesino? Bueno, porque sí. Esperad un momento, me sale otra piedra más hacia el sur. ¿Lo veis? Justo hacia el sur hay como una especie de cabaña. Y otra piedra más. O sea, que hay cuatro piedras en total. Lo lógico fuera que hubieran tres. Eso sería lo lógico. No sé para dónde tirar. Vamos a ver. La flecha marcaba para allá. Bueno, sí tengo que volver al poblado. Bueno, vamos a ver. O sea que... A ver, vamos a ver. Si son por elementos, tienen que haber cuatro piedras. Norte, sur, este y oeste. Fuego, agua, tierra y viento. No sé, hemos hecho la primera. Pero claro, también son tres palabras de poder. O sea, cada palabra son tres palabras. ¿Qué son los... Mira si se ve aquí. Piedra de la bestia. Pues no, olvidaos del planning. Un sectario. Toma. 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 Si te vas a quedar sin magia. Tú antes que yo. Cansino. Y qué buenos son los de los... Y eso que estoy viendo ahí... No lo veo bien. No, es... Vale. No me atrevo a hacer esto. Que sería pegarle un pepinazo a esto también con la palabra. Vale. Llegamos a una cabaña aquí. Salón del aguamiel de Ziersk. O algo así, ¿no? Vale. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Hola. ¿Dónde está la puerta? Aquí. Que son Ricklings. No nos iremos a hacer amigos vosotros y yo, ¿verdad? No lo verán en nuestros ojos. Vaya voz. Que la han puesto. ¿Quién eres? Tú, tú, tú fuerte. Ayuda, tribu. ¿Qué está pasando aquí? Sí, buena frase. Nosotros, familia. Nosotros fuerte. Tú más fuerte. ¿Me estás pidiendo ayuda? No he entendido nada. No he entendido nada. ¿Es el légamo algún tipo de animal que quieres recuperar? El jefe del salón del aguamiel. El légamo gusta carne. Da carne. Él sigue. Tú vas. ¿Dónde, bestia? Veo tú. No veo el légamo. Ven. Bueno, básicamente me acaba de decir. Veo. Te veo a ti, pero no veo al légamo. Así que, ¿qué mierda haces aquí? Bueno, deben de ser cantantes de death metal. O de doom metal. ¿Ya sabéis? Esos que van a dos voces. ¿Os suenan? Esos que van... Es como que cantan dos demonios. Uno que es el demonio que hace la voz gutural. La voz totalmente demoníaca. Y luego está el demonio chiquitín. ¿No? Que tiene una voz muy parecida a esta. Quizás un poquito más estridente. Pues... Bueno. Ahora le he hecho un vistazo a la misión esa. Yo que sé. A ver. Quedan diez minutillos de vídeo. En vez de irnos al poblado. Y seguir con la historia. Oiga. Refugio de Bujol. Explorador de Solzheim. Eso quiere decir que hemos hecho que el 50... No, creo que sea el 50%. No se manda un logro de Steam. A ver. Están discutiendo. Eso quiere decir que hay una misión. Y... Ojo, muy importante. Otro icono de... De otra ciudad enana. No estamos haciendo ninguna de las dos cosas. Y no lo soporto. Tu estómago no es problema mío. Actuaremos cuando yo lo diga. No antes. Bueno. Será mejor que digas algo. Enseguida. Por la noche recia la brisa marina. Y bueno. Suerte tengo de estar abrigado. ¿Qué es Thirst? ¿Conoces a los Skull? Desde luego. La aldea que hay al norte. Hace mucho tiempo. Un hombre llamado Rodman abandonó a los Skull para fundar su propia tradición. Guerreros que vivían en plena naturaleza como los nórdicos de antaño. Cazaban. Luchaban. Y los más poderosos se erigían como líderes. Pero aquellos tiempos ya han pasado. ¿Y qué te trae por aquí? Venimos aquí por nuestra cuenta. Y con nosotros trajimos nuestra vergüenza. ¿Qué quieres decir? Misión. Ya, ya, ya se ve. Ya se ve venir. Antes éramos orgullosos guerreros del salón de Thersk. Allí, sobre la colina. Pero nos dejamos acomodar por la vida regalada. Nos ablandamos y... ¿Qué ha ocurrido? Riprins. Sucias animañas. Vinieron en tropel como un oleaje implacable. De uno en uno son una molestia. Pero una horda tan numerosa. Y aquí estamos. Fuera de nuestro hogar. Vamos a ver... De acuerdo. Un momentito. Un momentito que yo me aclare. Un segundo, ¿eh? Vale. Lo que me estás diciendo... Es que tú eras un nórdico nórdico... Y te separaste de la aldea de Skal... Para venirte y hacer... Este es el refugio de Bujold. Vale, hasta aquí de acuerdo. Sin problemas. No tengo ninguna... Nada al respecto. Entonces, vosotros queréis vivir en plena naturaleza. Y os salisteis de la aldea Skal porque os ablandasteis. Y os fuisteis al salón del aguamiel de Firsk. Que básicamente, el salón del aguamiel es una taberna. Es una tasca. Y vinieron los enanos estos y os los quitaron. Vale. Y nadie me va a pedir que los recupere. Señora, usted parece un poquito más... Sí, este campamento es pequeño. Pero es todo cuanto nos queda. Vale, ¿qué está pasando aquí? Lo que pasa aquí es que nos han echado de nuestro hogar. El salón del aguamiel, en la cima de la colina. Nos han... Unos Ricklins lo han tomado. ¿Y si contaras con un guerrero más? ¿Estás ofreciéndonos tu ayuda? Puede que baste con sangre fresca para conseguir que estos vagos vuelvan a combatir. Pues eso parece divertido. Vale, pues movámonos. Vale, vale. Eso era lo que me temía que podía pasar. Os cuento. Acabo de meter la pata. Como es obvio y es normal. Y es... A ver, podríamos haber hecho la misión de los Ricklins. Y luego... Y luego haber hecho esta. No puedo ayudarte ahora... Tenía que haber dicho. No puedo ayudarte ahora mismo. Haber completado una misión y luego haber completado la otra. Ahora lo que vamos a hacer es recuperar a Sirisk. Por lo menos me van a enseñar el camino. Podéis mirar para adelante. Que llevas la cabeza a torcir. Me estás poniendo nervioso. La verdad es que cuando sabes el camino... Fijaos que fácil, ¿eh? Mata 17 Ricklins. Pues ponedos en fila. Vete a ir por mi cuenta. Debería de ser un poco más listo. Acabemos con esto. ¡Vaya! 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 ¿Dónde están los otros? Si es que aquí dentro ni tantos. 14... ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? ¡Te maldigo! Ahora sí. ¡Esto era el último! Debes de haber un. El único que queda es este. Se vuelve a levantar. Le vuelven a pegar. Pero no lo matamos. Ahora queda alguno fuera. Se queda bugueada la... No me ha parecido ver. No me ha parecido ver nada. Ahora sí. Para matar a este. Hay que matar a los otros 17 primeros. ¿Qué me está pegando? Ha sido fácil. Me alegra oírlo. De hecho, ese es el espíritu que necesito en mi segundo. ¿Deseas venir conmigo? ¿A dónde vas? Al túmulo de Rodman. Debo obtener su bendición antes de que nos asentemos aquí. Necesito un testigo. Y bueno, ya sabes los descerebrados con los que trato por aquí. ¿Qué dices? Sería un honor. No perdamos tiempo hablando sobre ello, pues. Reuniré con Bullion en el túmulo de... Rormund. Me quedaré aquí y vigilaré el aguamiel. A eso. Vigila el aguamiel. Esto era lo que querían vivir en la naturaleza, fuera del poblado. Venga, hombre. Venga, cuéntame una de miedo. Ahora no sé qué túmulo es. ¿Qué túmulo? No, si tiene que estar por aquí, pero no lo sé. No, si es tan fácil como poner... Poner el... ¿Es esta la loca? Señora, no corra. Que le va a dar flato. Mirak ha absorbido el alma del dragón. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Ha absorbido el alma de un dragón el Mirak? ¿Qué? ¿Qué? O sea, yo he matado a un dragón y el tío ha hecho lo mismo. Uy, uy, que aquí la guiamos. Pero señor, ¿usted sabe dónde va? Yo creo que vamos ahí. Justo ahí enfrente. Pero, ¿usted sabe dónde vamos? Pues si vamos ahí, vamos a dar una vuelta muy buena, ¿eh? No tiene una mierda. O sea, tiene esta mina, pero la ha gastado toda. Y ahora cada vez que tiene... Nada, dos... ¿Qué? ¿Qué pasa? Que te da risa cruzar por aquí, guapa. Ya, sí, ya. Vale. Lo vamos a dejar aquí porque seguirla es una pérdida de tiempo. Ya llegaremos. Completaremos la misión ya que se pone así la cosa. Pero vamos, la tía esta está más pérdida. Ya que la hostia. Ya. Si a mí me cuesta moverme por aquí, los NPC no van a ser más listos que yo. Bueno. Pues aquí, en la piedra ventosa, que la podemos activar, por cierto. Mejor nos estamos quietos en este momento, por si acaso. La liamos. Pues nosotros lo vamos a dejar aquí. Continuamos en el próximo vídeo. En cuanto terminemos las misiones. Así que tengamos por aquí. Continuaremos con la trama principal. Y nada. Lo de siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida. Ad y Eldritch Scroll 5 de Skyrim. Y si queréis, no sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo.